Muchas gracias compañero en control principal de Able Como Habla Televisión Digital como le hemos dado seguimiento a estos allanamientos que comenzaron desde muy temprano en el sector del barrio de la isla, Rivera de Río Choluteca y también en la primera avenida en Comayagüela. Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica e Investigación Criminal, la Fiscalía Especial de Delitos contra la Vida y la Policía Militar de Orden Público han ejecutado este allanamiento en busca de qué, Jorge? Bueno, son indicios Nelson que están siendo recabados en este sitio, igual forma también en el otro allanamiento en el barrio de la isla, se trata de la investigación en torno al crimen del menor de edad, Maynor Adalid Lainez Oseguera, esta persona que fue encontrado muerto el pasado 17 de febrero del presente año bajo el puente Carías y que estaba como se le conoce comúnmente en Costalado, por ello se está haciendo esta acción aquí de allanamiento en este lugar en Comayagüela, entre la cuarta avenida y de igual forma también en el barrio la isla se hará un tipo de pruebas técnicas científicas, en este caso la prueba de luminol en este sitio porque se supone que este menor lo habrían tenido en este lugar, torturando, lo torturaron y posteriormente lo asesinaron y también lo encostelaron para tirarlo en los bajos del puente ¿Todavía no hay ningún requerimiento, lógicamente tampoco órdenes de captura? No, en este caso solo es una opción para recabar precisamente estos indicios y fortalecer esta línea de investigación, este caso y de igual forma también desde luego llegar hasta los presuntos responsables de este hecho criminal. ¿Las líneas de investigación indican alguna organización criminal que haya participado en este delito y que se esté investigando? Eso es lo que se está investigando precisamente para determinar si efectivamente qué estructura criminal es la que habría participado en este asesinato y de igual forma también el por qué también se ha cometido este crimen en contra de este menor de edad. ¿Ya hay indicios que se van a extraer de estos apartamentos? Sí, de hecho ya se ha hecho el decomiso de armas de fuego, se van a comparar de igual forma ya hay un vehículo también que se decomisó que presuntamente es el que fue a lanzar a este menor de edad a los bajos del puente, también de igual forma estaba decomisado se han levantado también algunos indicios de este vehículo, es decir, algunas pruebas como elementos pilosos y otro tipo de pruebas para hacer comparaciones con el cadáver de la víctima. Muchas gracias. Jorge Galindo, portavoz de la Agencia Técnica de Investigación Criminal en este trabajo de allanamiento que realizan en la Cuarta Avenida en Comeaguela y por supuesto en el barrio La Isla frente al Estadio Nacional de las Riberas de Río Choluteca investigando o buscando indicios sobre la muerte de un menor de edad el pasado 17 de febrero en la que fue encontrada en la parte baja del puente Carías en Costa Lado. Nuestro contacto junto a José Oseguera, retorno con ustedes.